¿Cómo están estos curiosillos y curiosillas del inglés? Bienvenidos, welcome back to the channel. Today we are starting a new lesson. Hoy comenzamos con una nueva lección. A partir de hoy, además, vamos a notar cómo el inglés despega porque entramos en un tema un poquitito más avanzado, ya que tenemos un nivel de inglés, pues, que podemos decirte es de un nivel ya empezando a ser intermedio. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver los conditionals. Los condicionales. Vamos a hacer una serie de vídeos donde vamos a explicar los diferentes tipos de condicionales que hay en inglés. Y el primero de todos es este de aquí, el zero conditional. Vamos a ver de qué se trata. Espero que estés a tope de power, que cojas tu lápiz y papel y que tomes nota porque despegamos ya mismo con el condicional cero en inglés. Antes de comenzar con la lección a fondo, tenemos que saber que en toda oración condicional existen dos partes. En una parte establecemos la condición y en la otra parte el resultado si se produce esa condición. En español es exactamente igual. Si trabajas, ganas dinero. Bueno, no siempre. Pero hay dos partes. La condición, si trabajas, el resultado, ganas dinero. A esto le llamamos cláusulas. Hay dos cláusulas y cada cláusula tiene su sujeto y su verbo. Si trabajas, si tú trabajas, un sujeto, un verbo, tú ganas dinero, otro sujeto, otro verbo, aunque en este caso el sujeto es el mismo. Pues hay diferentes tipos de condicionales. Hoy vamos a comenzar con el más sencillito, aunque son todos muy fáciles y si no ya me lo diréis, que es el zero conditional. ¿Qué vamos a expresar con este condicional? Vamos a expresar hechos reales. Suelen ser hechos científicos, pero no siempre es así. A veces son simplemente hechos reales, como el ejemplo que os he puesto anteriormente. Si trabajas, ganas dinero. Ahí se da un hecho que es así. No es una probabilidad, no es una posibilidad, es tal cual. Si trabajas, ganas dinero. Si sumas dos y dos, obtienes cuatro. ¿Bien? Si congelas agua, obtienes hielo. Si pones la mano en el fuego, te quemas. Hechos reales. ¿Cómo vamos a expresar esto en inglés? Pues si os fijáis, yo siempre comienzo diciendo si trabajas, ganas dinero. Ese sí es el sí condicional y en inglés forma parte de una de las cláusulas y se dice if. Entonces tenemos la if clause, la cláusula de la condición. Bien, esta cláusula la vamos a expresar en presente simple. Si trabajas, si trabajas, if, you. ¡Uy, qué mal pinta esto! Voy a coger otro. Siempre me pasa esto. Siempre estoy a vueltas con los rotuladores y siempre me pasa lo mismo. If, este pinta mejor. You work. ¿Qué tenemos aquí? Un presente simple. Present simple. Y luego tenemos la second clause, la segunda cláusula. Second clause. ¿Y qué pasa si trabajas? Pues you earn money. Ganas dinero. ¿Y en qué tiempo verbal estoy expresando esto? Pues igualmente en present simple. ¿Es o no es sencillo? Por lo tanto, el condicional cero está formado por if más presente, coma, porque hay que hacer una pausita ahí, más presente en nuestra segunda cláusula. Vamos a ver otro ejemplo. Lo vamos a hacer esta vez en negativo. Yo puedo decir esta misma oración. If you. ¿Y cómo hacemos el negativo del presente simple? Con el auxiliar don't o doesn't. En este caso, como el sujeto es you, vamos a decir don't. If you don't work. Pausa. ¿Qué pasa si no trabajas? Pues que no ganas dinero. Pues igualmente lo vamos a poner en negativo también en presente simple. You don't earn money. Muy fácil. Presente y presente. Y siempre con nuestro if, que en español es nuestro sí condicional. Ojo, no es un sí como el yes afirmativo. Solamente utilizo el if para las condicionales. Vamos a hacer unas pequeñas observaciones sobre el condicional. Primera observación. Ese if del que os estaba hablando, que significa sí y nos marca la condición que vamos a decir a continuación, no siempre se expresa con un sí. A veces decimos cuando trabajas, ganas dinero. Entonces también podríamos decir when. ¿Vale? O cuando estudias, pasas el examen. Por ejemplo, when you. Ya tenemos nuestro sujeto que toca poner ahora presente simple. Study. Nuestra pausita con una coma. Cuando tú estudias, you pass. Presente simple de nuevo. Hemos dicho que el cero condicional es presente con presente. The exams. Vale. Está todo muy clarito. Este condicional es súper fácil. Y segunda observación. A veces nos quieren despistar. Y nos quieren hacer volvernos un poquito locos. ¿Y qué es lo que hacen? Cambiar las cláusulas de orden. Y entonces, en lugar de empezar la oración condicional con el if o con el when, comienzan con el resultado para después decirnos que ese resultado se obtendrá si se da la condición. Es decir, lo cambian de lugar. Por ejemplo, you pass the exams if you study. Si os fijáis, yo sigo teniendo mis dos cláusulas. La de la condición aquí introducida por mi is, que también puede ser when. Y aquí, delante, hemos puesto el resultado. En esta ocasión, lo hemos expresado al revés. Bueno, pues ya está. Esto es el zero conditional. Y ya veis que es muy sencillito. Ahora lo que vamos a hacer es una pequeña práctica. Vamos a ver estos ejemplos que tenemos aquí. A ver qué tal conjugamos estas frases del zero conditional. Tenemos, if we, y tenemos que poner en negativo, not pay, attention, our teacher, verbo get, angry. ¿Qué queremos decir? Que si tú no prestas atención, nuestro profesor se enfada. ¿Cómo decimos esto? Pues hemos dicho que tenemos nuestra cláusula condicional, la if clause, y luego tenemos el resultado, our teacher se enfada. ¿Cómo lo tenemos que conjugar? Presente simple y presente simple. Muy fácil. ¿Cómo conjugamos not, pay, en negativo, en presente simple? Con nuestro auxiliar don't o doesn't. Como el sujeto es we, debemos utilizar el don't. Por tanto, queda, if we don't pay attention, our teacher, y ahora toca conjugar, se enfada. Get angry. ¿Cómo decimos our teacher get angry en presente simple? Añadiéndole la S de la tercera persona al get. Ya sabéis que en presente simple el único cambio que le hacemos es con el he, el she y el it, que debemos añadir la S. En la segunda dice, if you, verbo hit, calentar, metal, it, verbo expand, se expande. ¿Cómo decimos que si tú calientas metal, se expande? Pues con presente y con presente simple en ambas cláusulas. If you hit, se queda igual, porque el presente simple con el you no le hacemos nada. It expands. Le añadimos la S porque en este caso se trata de it. Muy fácil, ¿a que sí? En la tercera dice, if you, y tenemos que decir, not water, no riegas, the plants, primera cláusula, they, las plantas, they, mueren, die. Presente y presente, presente negativo, if you don't water the plants, they die. No cambia nada, porque en este caso con they no tengo que hacer nada. Y en la última os he puesto, if you, verbo add, añadir, two plus two, dos y dos, you, verbo obtain, obtienes four. Si sumas dos y dos, obtienes cuatro. Esta última, quiero ver cómo me la ponéis aquí en los comentarios. Pues hasta aquí llegamos con esta primera lección de los condicionales. Ya sabemos conjugar el zero conditional, ya sabemos cuándo tenemos que utilizarlo. Y os voy a dejar aquí en la descripción del vídeo, como siempre, unos poquitos de ejercicios para que practiquéis y podáis comprobar si realmente habéis entendido este tema. Próximamente veremos el first conditional, second conditional y third conditional, si no te los quieres perder. Suscríbete y toca la campanita para que YouTube te avise cada vez que publico un nuevo vídeo. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido algo que no sabías antes. Y si es así, me dejas un like y nos vemos muy prontito en la próxima lección. ¡Hasta pronto!